Se llamaba El Derecho de Nacer. Y después se le hicieron no sé cuántas versiones aquí en México, en Colombia, en La Habana también. Somos tan viciosos de las telenovelas que hoy en día vemos telenovelas chinas. No saben lo que es eso. Jamás la televisión se atrevió a tanto. No esas pinches telenovelas chinas. No es un chino de su madre. Es una cosa terrible, terrible. Yo me puse a estudiar el tema este de las telenovelas y concluí que hay tres grandes grupos de telenovelas. Uno, las telenovelas históricas, que son las telenovelas esas que cuentan siempre la misma historia. La muchachita pobre que se casa con el tipo millonario, que el tipo la saca de la pobreza, pero todo el mundo le tiene envidia, la tiene perjudicada en la serie de cosas. Pero ella chinga, 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 hasta que hace la segunda parte de la telenovela. Segundo grupo, las telenovelas incompletas. Son esas telenovelas donde siempre hay un personaje que le falta algo. Un dedo, una mano, un ojo, un pie, un órgano, alguna cosa, ¿no? Aquí había una telenovela incompleta, sensacional. Yo era fanático de la telenovela esa que se llamaba Cuna de Lobos. ¿Se acuerdan de esa telenovela? Una pinche vieja malísima. Catalina Crimm. Pinche vieja tuerta a la cabrera. Mala como la chinga. Y yo veía la telenovela todos los días y la seguía. Y para mi sorpresa, de repente la pinche vieja era tuerta del ojo derecho y a veces era tuerta del ojo izquierdo. ¿Qué chinga de lo que pasó? No hay continuidad en esta pinche telenovela. ¿Qué pasa? Nada, no. Al final se sabe la verdad. La pinche vieja no era tuerta. Se hacía la tuerta para manipular a la gente. Y tenía una familia tan pendeja que no se daba cuenta. Se merecen todo lo que le pasó. Por cierto, siempre me he preguntado si Catalina Crimm y Santiago Crimm no son varietas. Porque digamos que eso no es un apellido muy común, ¿no? Santiago Crimm, Santiago Crimm, un político mexicano que yo siempre recordaré. El único político mexicano que se ha lanzado a la presidencia cuando no habían elecciones. Hay que tener memoria, hay que acordarse de eso. No, hombre, eso es un detalle inolvidable. El país se llenó de vallas que decían Santiago, presidente, Santiago, presidente. Y vienen unos amigos míos venezolanos y se quedan así. Santiago, presidente. Ese hombre sí es optimista. Santiago, presidente, cree él. Bueno, el otro grupo de las telenovelas, no menos importante, es más, yo diría que es el más importante de todos, es las telenovelas familiares. Que son esas telenovelas en las que al final vaya usted a saber cómo resulta que todo el mundo es familia. Como el derecho de nacer. Ahí lo tengo que decir que tiene que concluir y que había un nivel de promiscuidad en esos camerinos espantosos. No sé si pidieron algo de comer para que resistan, porque voy a hacer a continuación una telenovela familiar de 1500 capítulos. Marlon Blanco, el rico heredero de la familia González, quiere romper con su prometida Ana Lucrecia Borgia, intimidado por su apellido, y se dirige al apartamento que comparten, toca la puerta, Ana Lucrecia le abre y él le dice mirándola fijamente a los ojos. No sé cómo decirte, lo que tengo que decirte, pero tengo que decirlo, vida mía. Ella lo coge para afuera. Yo más tarde corazón te escucharía, pero ahora cielo mío es imposible. Él insiste, es que tengo que decirte algo terrible y más tarde no podría hoy. Yo vine a decirte que el amor se acaba y que de lo nuestro ya no queda nada. Ya, ya no queda nada de aquel sentimiento, te vuelve las llaves del apartamento. Ya no queda nada de aquel sentimiento, ya no queda nada de aquel sentimiento, Mejor vuelve al rato, ¿quién está allá adentro? Solo ha sido el gato, él entra a la habitación. Es un gato prieto, el que está en tu cama, y por lo que veo, lleva mi pijama. Dice el gato, no sé cómo decirte, lo que tengo que decirte, dice el papá. No tengo que decirlo, hijo mío, no es que al verte aquí me haya quedado frío, ni tampoco de lo que estás imaginando. Y si ves que tu pijama estoy usando, es porque no soy tu padre, soy tu tío. Tu padre es tu tío, tu tío es tu padre, eso no lo sabe, ni tu propia madre. Éramos gemelos, y cuando salía, a veces mi hermano, bueno, tú sabes cómo es eso, la familia, la cercanía, me sustituía. Él se pregunta, ¿quién será mi tío? ¿Quién será mi padre? El menos mal que tengo, una sola madre, una sola madre. Y un pariente ingrato, que no sé si es tío, si es padre o es gato. Ana Lucrecia decide intervenir. No sé cómo decirte, lo que tengo que decirte, pero tengo que decirlo, amor mío. No es que piense que estoy metida en un lío, porque hallaste a tu papá con tu pijama. Si tu padre está acostado en esta cama, es porque no soy tu novia, soy tu tío. Hace algunos años, quise transformarme, y con mis ahorros, decidí operarme. Me volví una dama, pero sin saberlo, quise a mi sobrino, sin reconocerlo. Él se está volviendo loco. Mi padre es mi novia, mi novia es mi tío. ¿Quién será el culpable de todo este lío? Dice el gato. Cosas del destino, cosas de la vida. Somos de familia, demasiada unidad. ¡G stopped będzie. 차� 영화 бы